El heavy metal en Perú y en Lima son cada uno de ustedes que compran vuestros tickets que apoyan la música y que hacen que el heavy metal esté más vivo que nunca. ¡Riva! ¡Volemos como el viento! 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 ¡No me境 por favor de las manos del pueblo! ¡No me sigo en el cumulón y dejó de ti, ¡déjate! ¡Viva la fe que se olvida, no olvidaré! ¡No me境 por favor de las manos del pueblo! Soy como el viento Soy como el viento Soy como el viento Soy como el viento ¡Ajá, jajá! Soy como el viento Soy como el viento Soy como el viento ¡Ajá, jajá! El alma no se encuentra Hoy me vuelvo junto a mí ¡Eso que aquí! ¡Ajá, jajá! 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 Soy como el viento 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 ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!